Ayer yo la vi cuando compraba en el mercado Con una blusa que decía Miami y un blue jean apretado Con una blusa que decía Miami y un blue jean apretado Yo no le digo a su marido en lo que yo le he pillado Yo no le digo a su marido en lo que yo le he pillado Que cuando él coge pa'l trabajo ella sale con un pelao Que cuando él coge pa'l trabajo ella sale con un pelao Yo no digo a su marido en lo que yo le he pillado Yo no digo nada, que no, que no Yo no digo nada El que se mete a decir estas cosas, busca lo que no le han dado El que se mete a decir estas cosas, busca lo que no le han dado A mí no, yo no digo nada Que no, 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 yo no digo nada Mejor me quedo callao, yo no digo nada No me interesa, yo no digo nada Cada cual por su lado Y ese problema no es mío Echa y falla El otro día la vi Cuando venía del mercado El otro día la vi Cuando venía del mercado Con una falda tan corta y tenía el tráfico paralizado Con una falda tan corta y tenía el tráfico paralizado Y me la quedé viendo Yo no digo nada Que no, yo no digo nada Echa negrona pa' un la'o Yo no digo nada Él se encuentra caballero Yo no digo nada Eso no va con mi la'o Y yo no digo nada Y yo no digo nada Y yo no digo nada Cuando te veo caminar por la calle Yo me siento a estremecer Y yo no digo nada Y si se entera tu marido Cataplum, qué lío Y yo no digo nada Con esa negra bandolera Con esa negra no hay quien pueda Cataplum, qué lío Así Y yo no digo nada Y cuídate de tu marido Que del cuento se entera Así Cataplum, qué lío